Nunca es muy tarde para ser quien tú quieras ser. No hay límite de tiempo, empieza cuando quieras. Puedes cambiar o seguir igual. La vida no tiene reglas. Sácale provecho o desperdíciala. Espero que la aproveches. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que jamás hayas sentido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!